¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Tenemos claro cómo subir al monte? ¿Tenemos claro cuál es el camino? ¿Cómo tenemos que ser? Sí, a trabajar, a trabajar. Y veamos, hoy día en el Salmo 23, que nos guía para poder ir en ese camino. Esa es la idea de que esta palabra maravillosa nos va ayudando a seguir este camino. Y el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Yo creo que mucha gente se lo sabe de memoria por ahí porque lo ve, lo reza, lo recita. Y dice, 23.1.3 El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace descansar. Me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mis fuerzas. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Palabra de Dios. Si el Señor es mi pastor, ¿qué me va a faltar? Nada. ¿Ya? El buen pastor nos conoce por nuestro nombre, sabe lo que necesitamos. En vez de hierba nos hace descansar, nos va poniendo todas las cosas que vamos necesitando para que la buenamente lo usemos, para que lo compartamos. Me conduce por aguas tranquilas. Si yo voy con Él, hermanos queridos, voy en paz. Si yo voy con Él, con este amor precioso que dio mi vida por mí, yo lo tengo para darle gracias todos los días. Me va conduciendo y Él me va guiando. Yo lo voy mirando. Pero si bajo la vista, miro para un lado o para otro, como le pasó a Pedro II, nosotros también nos vamos del camino. Pero renueva nuestras fuerzas todos los días. Por eso todos los días le tenemos que decir, Señora, aquí estoy, renuévame. Saca todo esto viejo, saca todo esto que me ha echado el mundo, que me llena, me llena, sácamelo. Renuévame, ¿ya? Me guía por la senda del bien. Si Él es el bien, Él es el camino, Él es la verdad. Y nos dice, sígueme. No dijo, vayan ahí a reírsela como pueda, sino que yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. No tengas miedo. Me lo repiten cien veces. Y ustedes me dicen, repítalo más veces todavía para tenerlo claro y que no se nos olvide. ¿Ya? Y hace honor a su nombre que es el Salvador. Él vino a eso, vino a salvarnos. Pero no nos puede salvar si nosotros no le damos permiso. ¿Ya? Él me quiere llevar a descansar. Quiere que yo viva feliz, que vaya por esa senda, que Él me va a sostener. Que Él me va a guiar y cuando yo me caiga, Él me levanta. Con amor. Y cuando vaya por malos caminos, Él me va a corregir. Porque Él trató que no fuera por ahí. Pero como soy, ah, por fiadicta, yo, nuestras ideas de mi saber, Él lo permite porque no me puede obligar, pero nos va corriendo. Se hace el encontradizo para ayudarnos a encontrar. Así que digamos al alinear, Señor. Gracias por ser mi pastor. Incomparable 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 Incomparable, Incomparable, Eres tú mi Dios, Incomparable, Incomparable. Incomparable, Eres tú mi Dios. Incomparable, 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 Eres tú mi Dios. Incomparable, 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 Eres tú mi Dios.